Esta es la verdad que Laida Sansores no quiere que sepas. Salinas fue para mí un personaje muy cercano. Estando desempleada, Salinas me pone de plurinominal. Salinas cumplió su palabra. Para mí el PRI era una religión. Lo tenías hasta el tuétano. Cada Navidad cantábamos la marcha del PRI y toda la familia. Por el PRI, por el PRI. Con eso nací. Campeche, date cuenta. No permitas que los políticos malitos y corruptos sigan engañando a la gente buena. Gracias por ver el video.